Hortensio Sí? ¿No te preocupa que tu marido no ha venido a buscarte hasta hoy? Ni un poco, mamá. ¿Por qué a ti te preocupa? ¿A mí? Claro que no. Por mí tú no volverías a vivir junto a él. Nunca más. Entonces que él fique allá. Mi hijo está conmigo, ¿no está? ¿Y tú no tienes otro motivo para estar así tan tranquila, sosegada, longe de tu casa? ¿Qué motivos tendría, mamá? ¿Por qué me preguntas eso? Porque no soy ciega. No sé de lo que estás hablando. No te hagas de tonta, ¿eh? Estoy hablando del italiano Amadeo. ¿Qué tiene el italiano Amadeo? Yo te pregunto. Hortensio, tú eres aún una mujer casada. Y conoces muy bien el marido que tienes. Yo no tengo más marido. 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 Yo estoy muy bien. Yo no quiero saber de su hijo muerto. ¿Sabes? Yo no quiero saber de su hijo muerto. ¿Sabes? Yo digo que ahora los negocios están bien. Pero no se preocupa con eso. Porque yo también no quiero dejar nuestra suerte fuera. ¿Sabes? Y mucho menos morré como un trocho. Yo no muero de amores por tu marido. Tú sabes muy bien de eso. Entonces pare de hablar de él. Es que tengo miedo que pueda acontecer alguna cosa. No va a acontecer nada, mamá. Voy a pedir al señor Amadeo que salga del cuarto y vaya para otra pensión. No. No hagas eso, mamá. ¿Cómo no hagas? Si tú no tienes nada con él... No es verdad. ¿Cómo no es verdad? Yo estoy enamorada de él. Virgen María Santísima. Virgen María Santísima. Amadeo. Hortencia. No puedo más esconder. No puedo más esconder. Y yo... también no estoy más conseguiendo. Paso. Vaya... rèso Undo. Tieno ruido. ¡Gracias!